¿Tú quieres hablar? No. Buenos días, presidente. Gustavo García de Comunicante Mekis. Somos una agencia con operaciones en Baja California y Ciudad de México. Presidente, hay un tema que creo que es muy importante también abordarlo aquí, y se trata de un programa de televisión que hoy en día es el más visto en México, pero que desafortunadamente por el tipo de contenidos, comentarios que se han expresado en este programa de televisión, ya incluso instituciones de gobierno aquí en Ciudad de México, la Secretaría de Mujeres se ha expresado abiertamente sobre comentarios de misoginia, burlas, sobre la salud mental de algunas participantes que están en este programa de televisión que se transmite actualmente por Televisa. ¿Cómo se llama? La Casa de los Famosos, presidente, no sé si le han comentado, pero en este programa ya han existido situaciones que el mismo público ha expresado de por qué no interviene la Secretaría de Gobernación aplicando la Ley General de Radio y Televisión. En su artículo 10 se establece que hay que proteger y se tiene que evitar cualquier tipo de violencia en este tipo de contenidos que van hacia las familias. Uno de los participantes incluso ha hecho comentarios amenazantes de que lo van a sacar de esa casa esposado. En esta semana se habló incluso en tono de burla, justificando el humor negro de aventarle aceite y agua caliente a una de las mujeres participantes. Entonces, vaya, han hecho comentarios bastante misógenos, bastante violentos contra varias participantes y llama la atención que también dentro de la Secretaría de Gobernación se ha emitido un video pidiéndole a los medios de comunicación que respeten sus contenidos y que promuevan los valores. Reitero, la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México ya emitió un comunicado, incluso le pidió a la producción que tomara cartas en el asunto, pero pues tal parece que esto es un negocio y pasado, o por lo menos justificado, que es entretenimiento, pues no se ha hecho nada. Desde la Secretaría de Gobernación, desde el gobierno federal, presidente, ¿a usted le han comentado algo o va a haber alguna postura de la Secretaría de Gobernación respecto a estos contenidos que hoy en día se están transmitiendo en televisión abierta? Bueno, la verdad que yo he escuchado del programa, nunca lo he visto, no sabía de qué se trataba, no sé de qué se trata. Lo que puedo comentar es que deben de garantizarse las libertades y si hay excesos, yo creo que no sé de qué les afecta a los productores del programa y a la televisora, porque ya estamos en un momento, en tiempos en que la gente está muy consciente de lo que vale la pena ver o escuchar y de lo que no vale la pena ver o escuchar. O sea, yo creo que más que una censura de una oficina o de un gobierno, son los ciudadanos. A lo mejor ni rating tienen. Yo he escuchado, por ejemplo, en Televisa, que hay una especie de telenovela, tampoco la he visto, que se llama La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe. Esa es la que tiene más rating. Pero no sé cómo usted con relación… ¿Cómo se llama este? La Casa de los Famosos es el programa más exitoso en este momento en la televisión mexicana. Sí tiene rating. Pero yo en las encuestas veo bien colocado a… La Rosa de Guadalupe. Sí. ¿Quién sabe? Pues es lo que puedo decir. Lo demás, somos libres. O sea, miren lo que hacen con el presidente de México, Claudio Iquiz González y todas esas finísimas personas. Imagínense lo que es difundir por todo el mundo el mensaje narco presidente. Y no pasa nada. En millones de repeticiones, cuesta millones de pesos. Y hay seguramente agencias de publicidad del extranjero promoviendo todo esto. Y hasta grupos políticos contrarios a nosotros. Y no pasa nada. Si acaso lo que tienen que hacer ahí los dueños es autolimitarse por cuestiones de decencia, de ética, o sea, Emilio Azcárraga y los dueños de Televisa, porque ni modo que estén permitiendo vulgaridades o expresiones tóxicas o insultos, pero eso depende de ellos, que no haya censura. Antes, cuando sólo había los periódicos, en el siglo XIX, Lerdo acuñó una muy buena frase, según la cual la prensa se regula con la prensa, en vez de reprimir. Y vaya que lo cuestionaban mucho. Fue de los presidentes más cuestionados y fue respetuoso de la libertad. A Werner, sea contra los presidentes más cuestionades. no tienen capacidad para saber qué conviene y qué no conviene. El pueblo de México es un pueblo muy inteligente, sabio y sin duda la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, entonces cualquier familia que empiece a ver que hay un programa de puras vulgaridades no le importa, no le interesa. Además, cuando hablan de éxito hay que ver cuánto, porque somos 130 millones de habitantes, ¿cuántos creen ustedes que ven ese programa? ¿Cuándo mucho? ¿Diez? En televisión tienen 3.5 millones, desafortunadamente lo que ocurre en televisión se traslada a redes sociales, este hashtag de la Casa de los Famosos reúne más de 260 billones de menciones, influye lo que se ve en televisión y el programa líder, influye en la conversación entre jóvenes, familias. A mí no me ha tocado saber que sea muy famoso, digo con todo respeto, no sé, pero yo ando en otras cosas, también. El algoritmo no le manda esa información. No, 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 y hay que tener cuidado también, ayer hablaban de eso, de los famosos algoritmos. ¿Ustedes creen que el AMLO, narco, traficante, es así de millones? No, 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 no lo analizando y hay que estarlo informando, porque antes los medios tenían muchísima credibilidad y lo que decía un conductor de noticias era una sentencia, no se discutía, ya lo escuché por la radio, ya lo dijo fulano de tal, ya salió en el periódico, lo dieron a conocer en la televisión, en el programa tal, pero ahora ya no. Bueno, de todas maneras hay que seguir trabajando de cómo leer los periódicos, de cómo ser precavidos de no tragarse todos los platos de mentira que difunden, estar protegidos frente a la manipulación y no sólo ahora de medios convencionales, también todo lo que tiene que ver con las redes, porque ya las tomaron, no por entero, no por completo, pero ya se siente, que las están acaparando, que ya hay monopolio. Entonces hay que estar informándole a la gente, porque si no se… dejan engañar, pero tenerle confianza a la gente y que no no nos metan a nosotros, que Gobernación no vaya a mandar un memorándum, una nota. O sea, ni siquiera, ni siquiera de advertencia, nada, 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 no tocarlos, cero, censura. Nada, 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 no somos iguales. Y solo denunciarlo y si se están pasando, pues ya lo escuchó, a lo mejor no lo sabía, Emilio Azcárraga. ¿Por qué? Porque tiene hijas, tiene hijos, tiene nietos, no sé si tenga nietos, Emilio, tiene familiares y además es una gente con principios. y a veces no se meten en todo y son los productores y luego para ganar este rating, como el alarma, ¿no? que es lo más sensacionalista, ¿no? Se busca siempre eso. Ojalá y sirva lo que estás haciendo. De acuerdo, presidente. Muchas gracias por responder. Gracias.